¡Flega! ¡Flega! Así como la niña de la chica Por la niña bonita, como te quiero Y donde va con ti, por el tuve cero Entonces para qué, pa' acampar a verte Y te lo corto, amor, y por mi bebé Y donde va con ti, mi bebé, mi bebé, mi bebé Y donde va con ti, mi bebé, mi bebé Y y donde va con ti, mi bebé Seguro que está en la cabeza de su hogar Trinco de la rinco, un poco de pesas Y todo el ator de la rinco La tristeza es chiquitito Chiquitita 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 Cala a aprender mucho porque son chiquititos Chiquitita 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 Que no te olvides, que no te olvides Arrona Obrada bajaba a Última Temática, José de Alasca